Nosotros, como siempre en la academia, nos paramos a las 5 de la mañana. Incluso ese día, la diana fue un poco más tarde, para que los caetes descansaran más, porque iba a ser un día largo. Nos levantamos, desayunamos y nos mandaban a nuestro dormitorio, a regalar nuestro rojo, nuestro uniforme de gala. Yo con bastante esmero, puliendo mis botones, puliendo mis escudos, mis corrales cruzados, con crema de afeitar. Cientos de historias íntimas se esconden tras cada uno de los participantes de esta celebración. Yo iba a salir de permiso justamente, porque yo iba a salir de vacaciones. Entonces yo dije, bueno, es mi última guardia, me queda nada más asistir al acto y me iba de permiso. Porque tenía planeado ir esta semana a Puerto la Cruz, visitar a mi vieja que me viaje de Puerto la Cruz. Y bueno, estaba contento porque ya entré con mi guardia y de paso ya iba a asistir al acto para buscar mi boleta de permiso. Nosotros, bueno, temprano nos levantamos. Un día normal, tranquilo, estaba un día soleado. El presidente estuvo revisando documentos, revisando puntos de cuentas. Y revisando la actividad conmemorativa a los 81 años de la Guardia Nacional que estaba conmemorándose ese día. De manera inedita, el multitudinario acto se llevará a cabo en la popular Avenida Bolívar, en el municipio Libertador. Era un día sábado, ese día no trabajamos. Aprovechamos para hacer los quehaceres del hogar, cocinar, hacer todas las cosas que teníamos que hacer. Esta mañana salimos a las 5 y media de la mañana, de emergencia al pediatra, porque el niño tenía, ya estaba deshidratado y había aumentado mucho. Hubo agua desde la mañana en cantidad. Y bueno, de verdad que el ambiente en el edificio estaba muy ameno porque todas las personas estaban en su casa haciendo sus cosas, haciendo sus quehaceres. De hecho, yo estaba lavando. Me comentó una amiga, así como a las 11, me dice, ¿sabes de qué es el evento que tiene el presidente? Y yo no realmente ni sabía que había un evento allí. Escuché en horas de la tarde que había un acto en la Avenida Bolívar, que vivimos cerca. Pero no, no sabía de qué se trataba. Se escuchó que había un acto, que había algo, pero no, no, no sabía de qué se trataba. En la Guardia Nacional Bolivariana. Aproximadamente a las 11 de la mañana salimos a la Avenida Bolívar como porte estandarte Banderín. Nos envían de a dos, un perú para nuestro sitio de parada. Cada uno de los participantes tiene claro su rol este día. Estábamos posicionados justo detrás de los estandartes. Bueno, yo estaba frente o casi diagonal a la tribuna presidencial. Yo toco percusión, o sea, pertenezco a la familia de la percusión. Toco regulante. Estaba en la primera fila, como siempre. Llegamos juntos. Estaba el alto mando militar recibiendo al presidente, como siempre, es el protocolo. Fui al presidente contento. Llegó con una sonrisa. Llegó con una actitud muy positiva. El discurso también del comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana me pareció un discurso magistral. ¡No se han ido! ¡No se han ido! Me contore además porque desde niña siempre me gustó la aspiración y hice como que seguí los pasos de un familiar, de mi abuelo. Mi abuelo me insistió a esto porque él me, a través de su historia, me contaba su desfile, sus anécdotas de su desfile. Cada vez que desfilaba al frente a un presidente, la emoción que él sentía cuando escuchaba el himno, él decía que se le erizaba la piel, que era algo inexplicable para él. Traspasado de generación en generación, el orgullo de ser guardia quedará demostrado esta tarde en Caracas. La mayoría de los demás actos se han realizado en lo que fue el Tetiuna, los próceres, y este en particular se estaba desarrollando en el centro de Caracas, con el pueblo, para sentir que la guardia estaba con el pueblo. La vista desde la tarima es imponente. Centenares de guardias copan la avenida Bolívar con sus trajes de gana. A un costado, familiares y amigos llegan hasta el lugar para ser testigos de la celebración. Se veía bellísimo el acto, de hecho yo le comenté al general ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, le comenté, yo le dije, oye, qué bonito se ve el acto aquí, la mirada. Como es la avenida es larga, entonces se veía lo largo completo, la parada militar, se veía imponente, se veía hermosa. Nosotros estábamos muy inspirados también en una presentación que hiciera, la última que hiciera nuestro comandante en jefe, el comandante supremo Hugo Chávez, porque allí es donde él queda plasmada una estampa que es inolvidable para los venezolanos. Desafiando a la naturaleza hace una gran presentación. Nada ni nadie le robará el futuro al pueblo venezolano. Comenzado el acto. Tranquilo, todo está con total normalidad. Ya teníamos rato, aproximadamente ya como una hora, en la parada, y se está despidiendo el presidente. Cuando él va a hablar, él da unos pasos adelante para dar el mensaje a la nación. Estábamos en cadena nacional de radio y televisión. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Cuando de repente, atrás de la tarima de presidencia, se vio que se levantó un dron de 6 astas. Nosotros estamos todos en la tarima, cuando vemos que nos pasa por encima, sentimos un ruido. Por lo que yo sentí un ruido, inmediatamente veo un dron. Yo pensé que nos estaban grabando y primera vez que yo veo un dron de eso. No estaba tan preocupado porque nunca me imaginé que iba a pasar eso. Tenía una vista en forma horizontal. No levanté la cara, estaba escuchando las palabras de nuestro comandante en jefe. Y el dron, vemos que viene como directo hacia la tarima, o sea, pero él se ubica como en todo el centro. Uno comienza a ver el monitor a mano derecha, a ver si es que se están tomando imágenes de ese dron. Encargado de la seguridad aérea y el bloqueo de señales, un equipo especializado monta para el acto un sistema capaz de bloquear frecuencias radioeléctricas, habilitado para interceptar las señales de un dron desconocido. Una señal de alerta se activa ante la presencia del primer aparato que surca los cielos. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Y necesitamos... Y necesitamos... Yo siento la explosión y de repente hay algo que me empuja hacia abajo. Cuando me voy a levantar otra vez, ahí fue cuando me cae un pedazo del aparato derecho. Mi uniforme se prendió en fuego. Debido a la explosión, eso me ocasionó una herida en la pierna. Se sintió en la tribuna el impacto. Si nosotros vemos la repetición de las imágenes, hasta las cámaras que estaban filmando el evento vibraron. Que las mismas ondas que se llegaron movió el camión móvil. Lo hizo tambalear. Obviamente yo me pongo activo. Veo la acción de la primera dama, la primera combatiente. Veo la acción del jefe mirando hacia el cielo y escuchamos una segunda detonación. Cuando inmediatamente explota otra cosa. No sabíamos que era porque nosotros ese segundo dron no lo vimos. Sino que escuchamos y sentimos la explosión. Ahí es donde yo decido sacarlo porque ya obviamente algo está pasando. Que decidíme yo con la toma general. Nunca pensé que iba a romper fila como rompió. Me dolía todo lo que es la parte del cachete frente y cabeza. Pero yo pensé que era una herida más grande. Todos arrancamos a correr y ahí es donde me doy cuenta exactamente que estoy herida. Yo sentí como algo que me sobrepasó por encima de mi ojo derecho. El dron explota, él entra pero no me salió, me dejó ahí. Y si pisa un poquito más abajo no contaría entre lo que estoy contando ahí. Eso pasa muy rápido. Pensando que en cualquier momento a nuestra espalda explotaba. Pensábamos que habían puesto también C4 en la tarima. A los 20 segundos de la primera explosión. Un segundo dron aparece surcando los cielos a 400 metros de la tarima presidencial. Despertando la inquietud de los vecinos. Nos asomamos a ver que era lo que había caído. Porque cayó algo muy fuerte. Y nos damos cuenta de que es un dron. Siento una explosión. No sé, pensé, yo dije, Dios mío, va a empezar a llover. Porque fue una explosión como un trueno duro. Corrimos, yo creo que nos habíamos llegado a la planta baja del edificio. Y los vecinos que venían detrás de mí me empezaban a gritar y le decían a Raúl, ¿se está quemando tu casa? ¿Se está quemando tu casa? Me quedé con la niña, no sabía si subiera al apartamento, si correr a la calle. Y Raúl se devolvió, le dije, pero no te vayas, no, que tengo que llevar, que pase, salte. Y me asomo por la ventana, ya estaba saliendo llamada del apartamento de mi vecino. Me dio como una crisis de nervio que lo que hice fue salir corriendo, pegué la manguera y en eso venía subiendo el dueño del apartamento al lado, mi vecino. Y yo le digo, Raúl, se está quemando tu casa. Y él enseguida abre. Y cuando veo es el humero, la llamarada que casi venía encima. El humo era tan denso, tan fuerte que nos ahogaban, nos picaban los ojos.